Hola, yo soy Pablo Dallodia, creador del Centro Agna Málaga y quería invitarte a participar en esta décima edición del Congreso de Yoga que se realiza en Marbella como cada año donde nos juntamos a compartir práctica, a intercambiar experiencias en distintas escuelas, linajes, profesores de yoga nacionales, internacionales así que nada, allí te esperamos y yo estaré impartiendo un taller de los cinco collas así que espero verte por allí Gracias por ver el video Gracias por ver el video